Yo soy el títeres, yo soy el títeres Voy buscando peleas y jebas y todo lo demás Yo soy el títeres, yo soy el títeres Soy un tipo atrevido y listo y muy guapetón Yo soy el títeres, bravo soy yo Tenga cuidado y échese el dos a un lado Porque ese títeres soy yo A mí me dicen guapetón, pero tengo jebas a montón El títeres soy yo, el títeres soy yo ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Ajá! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! Gracias por ver el video.